Muy bien, desde mi formación en el Hospital San Juan de Dios me surgió un gran interés y apasionamiento por la endoscopia de las vías biliares. Hoy en día quisiera compartir con ustedes algunos conceptos sobre este tema que titulamos coledocolitiasis, cuándo sí, cuándo no, y voy a tratar de enfocarlo con base en un caso clínico que me parece que es una buena forma educativa de hacerlo, como lo hizo Diego. Muy bien, este es un escenario clínico que los que trabajamos en vía biliar vemos con bastante frecuencia. En el caso que expongo, pues es una paciente joven, mujer, que llega a urgencias con un dolor de características biliares, hipocondrio derecho, irradiado de espalda, al hombro, asociado a vómito. Sus escleras levemente ectéricas y con una sensibilidad a la palpación y hipocondrio derecho con unos paraclínicos que evidencian cuadro hemático sin mayores hallazgos. Unas transaminazas bastante elevadas, como podemos ver, una LT mayor de mil. Fofataza alcalina ligeramente alta, bilirubinas levemente elevadas, a expensas de la directa, una lipasa normal, no tiene pancreatitis, y una eco que evidencia cálculos en la vesícula con hallazgos que sugieren una colesistitis. El hepático común en ella mide 7 milímetros por eco percutánea. Muy bien, el primer punto que quise traer a consideración para ustedes fue el de la elevación de las transaminazas. Y encontré esta publicación, que es bastante reciente, de este año, en donde este grupo, que es de la Universidad de Texas, analizó más de 700 pacientes en forma retrospectiva, con relación a los valores de las aminotransferasas. Encontrando lo siguiente, entre 6% de los pacientes aproximadamente tuvieron transaminazas entre 800 y 1000, y un 6% tuvieron transaminazas por encima de 1000. Es algo que hemos visto en nuestra práctica clínica con frecuencia, en los diferentes hospitales que trabajamos, y la verdad no nos sorprende, pero es una serie grande que nos muestra con qué frecuencia encontramos las transaminazas tan altas. Y lo otro fundamental es que estas transaminazas disminuyen en un corto plazo de tiempo. Aquí vemos cómo fue el comportamiento de la aminotransferasa, aspartato y la ALT. En términos de 48 horas, 72 horas y hacia una semana, especialmente cuando ha habido una intervención, porque todos estos pacientes se demostró que tenían coledocolitiasis y fueron tratados. Se ve cómo las transaminazas van normalizando rápidamente. El primer mensaje fundamental es, los pacientes con obstrucción biliar aguda y que con frecuencia es causada por coledocolitiasis, debutan con marcada elevación de las aminotransferasas. Y la idea es que no es necesario pedirle a estos pacientes, si tienen un cuadro clínico típico, no es necesario pedirle marcadores virales. Estos pacientes, con el seguimiento de las transaminazas y con la intervención, vamos a saber que la causa fue esta. Muy bien, la segunda inquietud, el segundo problema que surge de este caso clínico, paciente joven con coledocolitiasis y con alteraciones leves, alteraciones en su bioquímica hepática, etc., es cuál es la probabilidad de que esta paciente tenga coledocolitiasis. Existe un instrumento que fue publicado en el 2010 por la ASGE, Asociación Americana de Endoscopia Digestiva, unas guías de manejo. Estas guías nos dicen lo siguiente, hay muy fuertes predictores de coledocolitiasis, que son cálculo evidenciado en el ultrasonido abdominal percutáneo. Muy bien, parece obvio, si el ecografista ve eso, pues ahí debe estar el cálculo. Se supone que tiene una muy buena especificidad, si es un buen ecografista, etc. Colangitis ascendente, ese es un parámetro muy importante, una bilirrubina mayor de 4. Entonces son muy fuertes predictores. Luego vienen predictores fuertes. Un ducto mayor de 6 milímetros en la ecopercutánea, un nivel de bilirrubina entre 1.8 y 4 miligramos por decilitro. Si están presentes, ok, son dos predictores fuertes y luego vienen los predictores moderados, que son cualquier otra normalidad, edad y pancreatitis biliar. Y con base en esto se define que un paciente tiene alta probabilidad de tener coledocolitiasis si tiene cualquiera de los tres muy fuertes predictores, o si tiene dos de los fuertes predictores. Si ningún predictor de esto está presente, baja probabilidad y lo demás corresponde a intermedia. Y esto nos lleva a decir que probabilidad intermedia alta es que un paciente tiene una probabilidad mayor del 50% de que se le vayan a encontrar cálculos, intermedia es entre 10 y 50% y baja menos del 10%. Y con base en esto se propone una conducta a seguir, que sería pacientes con baja probabilidad, con el AP, sin sello y nada más. Probabilidad alta, pacientes pueden ser llevados o deben ser llevados, o pueden, mejor, no deben, pueden ser llevados a una CEPRE preoperatoria. Los pacientes de probabilidad intermedia, pues tendrían que ser sometidos a alguna prueba adicional, como puede ser COLELAB, con colangio intraoperatoria y manejo de acuerdo a lo que se tenga disponible, o lo que surgió en estos últimos años, y que cada vez se está utilizando más en la práctica clínica, que son la colangio resonancia y el ultrasonido endoscópico. Muy bien, ¿y qué tan bien operan estos parámetros, estos predictores en la práctica? Este es un estudio que hizo un grupo español, y que es publicado en la revista de enfermedades españolas, enfermedades digestivas españolas, en donde ellos evaluaron un grupo de pacientes aplicándole los criterios de la ASGE para probabilidad de colidocolitiasis, y encontraron un significativo número de pacientes con una probabilidad alta, que cumplían los criterios de tener una probabilidad alta de colidocolitiasis, 208 pacientes, un grupo menor que tenía una probabilidad intermedia. Y que encontraron que la exactitud de los criterios es relativamente baja, deficiente. O sea, estos criterios no son tan buenos para predecir exactamente quién tiene colidocolitiasis y quién no la tiene. Llegando más o menos a las siguientes conclusiones. La previsión de colidocolitiasis con base en la guía de la ASGE carece de exactitud, aproximadamente te lleva a realizar un 50% de CEPRES innecesarias, eso es bastante importante, bastante interesante saberlo. No conocemos una estrategia óptima de costo-eficacia. Y el uso de imágenes confirmatorias, tales como el ultrasonido endoscópico y la colangio-resonancia, en todos los casos de probabilidad alta o intermedia, exceptuando la colangitis, es una opción atractiva. Entonces, el punto al que llegamos aquí en principio, hasta de lo que llevamos analizando, es que el paciente con colangitis es quizás el más importante de detectar tempranamente, porque es el que va a requerir una intervención temprana y agresiva, y probablemente el que tengamos la mejor justificación para llevarlo a una CEPRE de entrada sin proceder a otros estudios. Otro trabajo en donde está involucrado el doctor Peter Cotton, esto es un trabajo retrospectivo, que llega más o menos a la misma conclusión, y que solo adiciona que si tú haces un segundo set de parámetros bioquímicos, como nuevas transaminasas, bilirubinas, etc., para mirar si están cayendo o subieron, tampoco te ayuda mucho en la predicción. Muy bien, esta publicación del grupo Cochrane compara el rendimiento del ultrasonido endoscópico con la resonancia, con la colangio-resonancia, para detectar coledocolitiasis. Y el resumen de este trabajo es el siguiente, aquí hay 11 trabajos que evaluaron ultrasonido endoscópico, hay 5 trabajos que evaluaron resonancia, y hay 2 trabajos que evaluaron ambos, hay un número de pacientes que es aproximadamente de 3.000. Y como pueden ver ustedes en la gráfica del área bajo la curva, lo negrito es ultrasonido, lo rojo es resonancia, pero ambas pruebas demuestran un alto nivel de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y exactitud en el diagnóstico. Llegando a las siguientes conclusiones, este grupo de autores, con esta revisión sistemática, llega a lo siguiente. La colangio-resonancia y el ultrasonido tienen un alto rendimiento en el diagnóstico de la coledocolitiasis. La exactitud de ambas pruebas es similar. Un estudio positivo de cualquiera de las dos es suficiente para llevar al paciente a una intervención terapéutica. Y un estudio negativo también es suficiente para no hacer pruebas adicionales, excepto si el paciente tiene alguna condición, ya sea síntomas o persistencia de otros hallazgos en la bioquímica que lo justifiquen. Sin embargo, los datos se basan en estudios de pobre calidad metodológica y deben interpretarse con precaución. Muy bien, entonces, ¿cuál es el contexto final de esto? Colangio-resonancia, ultrasonido endoscópico, depende, ¿depende de qué? Pues de la disponibilidad del recurso. No es lo mismo, Fundación Santa Fe tiene ambas cosas, entonces habrá que analizar otros parámetros. San Ignacio tiene ambas cosas, habrá que analizar otras cosas. Medri tiene solo resonancia, entonces, pues probablemente para ellos esa es su primera opción. Disponibilidad del recurso, costo del recurso, riesgo del procedimiento. Hay que entender, tenemos que conocer, y es obvio que el ultrasonido endoscópico es un procedimiento invasivo, la resonancia no. Requiere sedación, requiere un acompañante. Hay un riesgo bajo, 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 pero existente. Lo hemos vivido, perforaciones. Existe el riesgo. Las guías del hondo dicen, hay riesgo de mortalidad, que es muy bajo, sí, pero existe. Contraindicación para el procedimiento, que el paciente tenga un marcapaso, bueno, no se puede hacer resonancia, entonces toca ir a una endoscopia. Dependencia del operador, es más dependiente del operador la ecografía, indudablemente, que la resonancia. Y el rendimiento de la prueba, que hay algunos datos, como los que nos muestran, los que mostraba de la revisión sistemática, que nos ayudan, pero lo que yo diría es que la realidad nuestra a veces no compagina con lo que vemos. ¿Por qué? Porque yo recibo pacientes que traen resonancias de mala calidad, en donde no es posible definir bien que tenga un cálculo o no. Entonces veo muchos pacientes que me envían con resonancias que no son claramente definidas, de que tiene cálculo, o de descartarlo, y llegan a econdoscopia. O sea, finalmente se necesita utilizar una segunda prueba. Igual la econdoscopia. En la econdoscopia, decir que hay microlitiasis o barro biliar, y después en el seguimiento confirmarlo mediante CEPRE, también hemos visto muchos casos de falsos positivos y falsos negativos. Luego, la realidad siempre supera la ficción. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de la coleocolitiasis en el contexto de una colelitiasis? Porque los pacientes que no tienen vesícula, pues realmente todos sabemos que la opción primaria desde que se confirma el cálculo es la intervención endoscópica, es mínimamente invasiva. Pero el paciente que tiene colelitiasis y tiene sospecha de coleocolitiasis o confirmación, ¿qué opciones tiene? Muy bien, tiene esto, extracción endoscópica previa a la colelab y después colelab. O tiene esta opción, esta otra opción, colelab, colangio intraoperatoria y CEPRE intraoperatoria. O tiene esta opción también, colelab, CIO, se documenta que hay cálculo, manejo laparoscópico de la coleocolitiasis, transístico o trans, o abriendo el colédoco. O tiene esta otra opción también, colelab, CIO y si no tiene la habilidad del cirujano para hacer una exploración laparoscópica de la vía biliar, pues colocar un catéter, una prótesis, idealmente por vía transística y transpapilar para facilitarle al endoscopista posteriormente a hacer una CEPRE con mayor probabilidad de éxito. Encontré esta revisión sistemática que compara estas diferentes opciones de manejo y, bueno, aquí hay una cantidad de datos y realmente no es fácil analizar estas diferentes opciones, pero la idea es que la mayoría de estas opciones cuando son comparadas unas con otras tienen rendimientos similares, tienen longitud hospitalaria más o menos similar, bueno, pero el tema radica un poco en las complicaciones, ¿por qué? Porque la colangiografía preoperatoria en varias de estas series demostró que tiene más complicaciones que hacer una que hace una esfinterotomía intraoperatoria donde se hace a través de un catéter o de una guía la canulación sin tocar para nada el virsum y sin inyectar el virsum y esto pues dio un, como pueden ver en las complicaciones asociadas a la la IRCP un OTS radio de 2.4 con un intervalo de confianza que está por encima de la unidad a favor de que no, de que es mejor hacer una papilotomía intraoperatoria. ¿Cuáles son las conclusiones de estos autores con este metanálisis? Ellos dicen la C preoperatoria no debe ser utilizada rutinariamente, la C preoperatoria debe indicarse específicamente cuando hay colangitis severa pancreatitis aguda severa como lo explicamos previamente doctora Ponte especialmente cuando cursa con colangitis es la indicación fundamental y posiblemente cuando hay ictericia obstructiva persistente. Los demás casos con sospecha de coleocolitiasis deberán ser llevados a colelab, CIO, extracción transística de cálculos o si esto falla ellos dicen bueno las complicaciones de hacer una coleocolitiasis es mayor entonces preferiblemente coloque un catéter una sonda y después haga una IRCP posterior. Nosotros nuestro grupo con Fernando con Oscar Angarita con el doctor Ciado Martín Gómez en el Tunal tuvimos la oportunidad de trabajar con el grupo de cirujanos durante muchos años integrarnos y hacer una serie de pacientes en los cuales eran llevados a colelab con CIO y los pacientes que salían positivos para coloreclitiasis nosotros entrábamos a hacerle una C pre intraoperatoria a través de una guía transística encontramos que en una serie en que pudimos en esta publicación que pudimos comparar 76 pacientes a los cuales le hicimos el procedimiento intraoperatorio con 102 que fueron pre pues están las características de la demográfica de la población y esencialmente encontramos que bueno el éxito de la canulación fue 100% ya que la guía siempre que la guía pase al duodeno pues ya tenemos listo el papilótomo lo montamos y la canulación no va a fallar incluso en algunos casos donde la guía no sale el empuje de la papila nos permitía hacer un precorte y permitir que la guía saliera mientras que en el grupo B obviamente la canulación fue un poco menor 87% y algo importante fue que las complicaciones el aclaramiento fue similar en ambos grupos en algunos de la de la intraoperatoria se requirió un segundo procedimiento pero se logró pero las complicaciones fueron significativas menores en el grupo de papilotomía intraoperatoria luego fue una experiencia pues atractiva obviamente este trabajo pues tendrá algunas debilidades rápidamente el esquema como nos ubicamos en la sala de cirugía para hacer esto no me voy a detener mucho en eso las complicaciones de una serie preliminar que fue publicada en el 2002 en donde no hubo casos de 34 pacientes en donde no hubo casos de pancreatitis solo algunos episodios de hemorragia y comentarles esto o sea que pasa en la realidad esto suena muy atractivo pero que pasa en la realidad este estudio que fue publicado recientemente muestra la tendencia en el manejo de la colegocultiasis en Estados Unidos entre el año 98 y el 2013 y miren esto exploración laparoscópica del ducto biliar 3% CEPRE preoperatoria y luego COLELAB 97% o sea la realidad nos demuestra que no siempre es fácil digamos establecer un grupo en donde el grupo de gastroenterólogos y el grupo de cirujanos estén acordes para coincidir en tiempos horarios infraestructura física técnica para hacer esto intraoperatoriamente los cirujanos esto es muy importante esta gráfica los cirujanos se han ido apartando de la exploración laparoscópica del ducto biliar las exploraciones abiertas del ducto biliar cayeron cayeron